Se puede enviar, mamá, venga. Mucha LOL, mucha LOL. Oiga mucho. Agradece, va demasiado. Salir en una cama, no cuento la cabeza, no olvides a mi cuerpo, dejo que está la lengua, el humo de los casos, por la vez a la venta, y en mi caso a mi esposa, de suyo no se encuentra. Me estoy corriendo a mi vida, me puedo hablar en fiesta, pero no lo entiendo, la joven de mi venta, por todo me alimenta, pero se to la puerta, la joven de mi venta, siempre volando a mi muerte, por la mi muerte. No quiero ver condenas, mi mania fuera pobre, el peor es la cual está, y no se cae el viento. No quiero ver condenas, mi mania fuera pobre, soy un pato viviente, un pato constituyente. La medicina basta Y como se va a decir Yo no me queda nada Para esperar la muerte 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 Para esperar la muerte